Mis recuerdos son muy confusos, apenas si sé cuándo empezó todo, es como si en determinados momentos contemplase visiones de los años transcurridos a mi alrededor, mientras que otras veces parece que el presente se difumina en un punto aislado, dentro de una palidez uniforme e infinita. Ni tan siquiera sea ciencia cierta como expresar lo sucedido. Mientras hablo, tengo la vaga sensación de que necesitaré sostener lo que voy a decir con ciertas pruebas extrañas y posiblemente terribles. Mi propia identidad parece escabullirse. Es como si hubiese sufrido un fuerte golpe, producido quizá por el advenimiento de algún proceso monstruoso que tuvo lugar en los hechos que me acontecieron. Estos ciclos de experiencia tienen sus inicios en aquel libro carcomido. Recuerdo el lugar donde lo encontré, apenas si estaba iluminado, escondido junto al río, cubierto de brumas por donde fluyen unas aguas negras y aceitosas. El edificio era muy viejo. Las enormes estanterías atesoraban cientos de libros de libros decrépitos que se acumulaban sin fin en habitaciones y corredores sin ventanas. Había además masas informes de volúmenes amontonados descuidadamente por el suelo. Y fue en uno de estos montones donde encontré el libro. Al principio ni siquiera sabía cómo se titulaba, ya que le faltaban las primeras páginas. Pero lo abrí por el final y vi algo que enseguida llamó mi atención. Se trataba de una especie de fórmula. Una pequeña lista de cosas que hacer y decir sonaban como algo oscuro y prohibido. Pero seguí leyendo y descubrí ciertos párrafos en los que se mezclaban la fascinación y la repulsión, ocultos en aquellas amarillentas páginas, antiguas y extrañas, poseedoras de los secretos del universo que yo ansiaba conocer. Era una guía, una guía, una guía a ciertas puertas y entradas que los magos habían soñado y musitado cuando el hombre era joven y que conducían a lugares más allá de las tres dimensiones conocidas, regiones de extrañas vidas y materias. Durante años los hombres no habían sabido reconocer su esencia vital, ni sabían dónde encontrarla. Pero aquel libro era realmente antiguo. Ni siquiera estaba impreso. Había sido escrito por la mano de algún monje loco que había comunicado en aquellas palabras latinas ciertos conocimientos prohibidos de horripilante antigüedad. Recuerdo que el viejo vendedor temblaba asustado e hizo un curioso gesto con sus manos cuando me lo llevé. Se negó a aceptar dinero por el libro, pero hasta mucho después no descubrí el porqué. Mientras me escurría por los estrechos callejones portuarios, laberintos cubiertos de bruma, tenía la vaga sensación de ser seguido por unos pies invisibles que se arrastraban tras de mí. Las casas decrépitas y antiguas que se erguían a mi alrededor parecían animadas de una vida malsana, como si una ráfaga de maligno entendimiento las hubiese animado. Sentía como si aquellas afombadas paredes y buardillas, hechas de ladrillo y cubiertas de musgo, tratasen de cerrarme el paso y aplastarme. Y eso, que sólo había leído una pequeña porción de los oscuros secretos que contenía el libro, antes de cerrarlo y salir con él bajo el brazo. Recuerdo con qué ansiedad lo olí. Pálido, encerrado en la habitación del ático que me servía de refugio en mis extraños descubrimientos. La enorme casona permanecía caldeada, pues había salido pasada la medianoche. Creo que vivía con algún familiar, aunque los detalles son inciertos, y sé que tenía muchos sirvientes, pero no recuerdo qué año era. Desde entonces he conocido muchas edades y dimensiones, y mi noción del tiempo ha terminado por desvanecerse. Estuve leyendo a la luz de las velas. Recuerdo el incesante gotear de la acera derretida, y mientras me llegaba el sonido de lejanas campanas que tañían de cuando en cuando prestaba una atención especial al sonido de aquellas campanas, como si temiera escuchar algo muy lejano, un son extraño y especial. Y entonces se produjo una especie de golpear y arañar en la ventana aguantillada que se abría sobre un laberinto de tejadillos. Sucedió nada más acabar de pronunciar en voz alta el noveno verso de un conjuro primordial, y supe aterrorizado cuál era su significado. Pues aquel que atraviesa el umbral siempre lleva consigo una sombra, y ya nunca vuelve a estar solo. Yo la había evocado. El libro era realmente todo lo que había sospechado. Aquella noche atravesé la puerta que conduce a un abismo de tiempo y dimensiones cruzadas, y cuando el amanecer me sorprendió en el ático. Descubrí en las paredes y anaqueles aquello que nunca antes había visto. Desde entonces el mundo no era para mí lo mismo que antes. Mezclado con el presente siempre había un poco del pasado y un poco del futuro. Y todos los objetos que alguna vez me parecieron familiares me resultaban ahora extraños bajo la nueva perspectiva que tenían mis enfabrecidos ojos. Desde aquel momento me vi envuelto en un fantástico sueño poblado de formas desconocidas y medio recordadas. Y cada vez que cruzaba un nuevo umbral me costaba más reconocer los objetos de la estrecha esfera a la que tanto tiempo había pertenecido. Lo que descubrí sobre mi propio yo, nadie puede saberlo. Cada vez hablaba menos y permanecía más tiempo solo y la locura rondaba a mi alrededor. Los perros me rehuían, captaban la sombra que me acompañaba. Pero seguí leyendo, adentrándome en libros ocultos y prohibidos en manuscritos y fórmulas que ahora ansiaba conocer. Y atravesé puertas espaciales y existencias y regiones que se abren más allá del universo conocido. Recuerdo bien la noche en que tracé los cinco círculos concéntricos de fuego sobre el suelo. Y canté, canté erguido en el círculo central aquella monstruosa letanía que invocaba al mensajero de Tartaria. Las paredes se difuminaron mientras era arrastrado por un tenebroso viento a través de abismos fantasmagóricos y grises en los que relucían a infinidad de metros por debajo de mí los picos crueles de desconocidas montañas. Después hubo un momento de total oscuridad, y luego la luz de millones de estrellas que dibujaban extrañas constelaciones. Por fin descubrí una verdosa llanura en la lejanía y deslumbré las empinadas torres de una ciudad cuya mampostería es totalmente ajena a la tierra. Según me iba acercando distinguí un enorme edificio hecho a base de piedras en mitad de un paraje desolado, y sentí que el miedo se apoderaba de mí, atenazándome. Grité, debatiéndome aterrorizado, y después de un lapsus de oscuridad me encontré de nuevo en mi buardilla, tirado en el suelo sobre los cinco círculos concéntricos. El vagabundeo de aquella noche no había sido más fantástico que los de muchas otras, pero había sentido el terror. Tuve la certeza de que me había acercado demasiado a aquellos abismos y mundos exteriores, y desde entonces fui más cauteloso con mis conjuros. No quería perderme, separarme de mi cuerpo, del mundo, y vagar por abismos desconocidos de los que jamás podría volver. De cualquier forma, y en la situación en la que me encontraba, mi capacidad para reconocerse los objetos y escenas normales iba desapareciendo poco a poco, según adquiría nuevos conocimientos, haciendo que mi visión de la realidad tornase inexacta, geométrica y distorsionada. Mi sentido del oído también se vio afectado. El tañido de las distantes campanas me parecía más sominoso, terroríficamente etéreo, como si su canción me bañase en aguas extrañas de lejanas regiones, donde las almas atormentadas gritan eternamente su pena y su dolor. Según pasaban los días me iba alejando más y más de lo que me rodeaba. Los eones se separaban de los cánones terrestres, ocultándose entre lo innominable. El tiempo se convirtió en algo incierto, y mis recuerdos de acontecimientos y gentes que había conocido antes de adquirir el libro, se desvanecieron en una neblina de irrealidad que evitaba todos mis desesperados intentos por recuperarme. Recuerdo la primera vez que escuché las voces, voces inhumanas, sibilinas, que parecían provenir de las regiones más exteriores del tenebroso espacio, donde seres amorfos se inclinan y bailan ante un ídolo fétido y monstruoso creado por el devenir infinito de los siglos. Con el advenimiento de estas voces comencé a tener unos sueños de espantosa intensidad, pesadillas mortales en las que soles negros y verdes brillaban sobre grotescos monolitos, y ciudades malignas que se elevan torre sobre torre, como queriendo escapar de sus condicionantes terrestres. Pero todos aquellos sueños y pesadillas no eran nada comparados con el terrorífico coloso que más tarde emergió de mi conciencia. Incluso ahora me es imposible recordar aquel horror en toda su magnitud. Cuando pienso en ello, siento una sensación de vastedad de una enormidad desconocida, y veo tentáculos que ondulan y se contraen, como si estuviesen dotados de inteligencia propia y de una maligna vileza. Y alrededor del coloso danzan monstruosidades deformes, cuyas voces entonan un canto salvaje y cacofónico. Estos errores me acompañaban siempre, al igual que la sombra del más allá. Y aún así, aún así continuaba estudiando aquellos libros y manuscritos, y atravesé las oscuras puertas que conducen a desconocidas dimensiones, donde seres tenebrosos me instruyen en artes tan infernales, que incluso la más prosaica de las mentes sería incapaz de soportarlo. Recuerdo la forma en que descubrí el título del libro. La noche estaba muy avanzada, y yo ojeaba las polvorientas páginas, cuando descubrí un párrafo que arrojó cierta luz sobre el origen del misterioso volumen. Nearlathotep reina en Sarnoth, más allá del espacio y del tiempo. Sumido en las sombras de su palacio de Ébano, espera su segundo advenimiento, y en compañía de sus siervos y acólitos, celebra impíos festines en lo más profundo de la noche. Que nadie se interponga con conjuros y encantamientos que le conciernen, pues quedaría atrapado sin remedio. Que se cuide el ignorante. Así lo dice el libro negro, pues terrible es en verdad la ira de Nearlathotep. Yo ya había encontrado referencias al libro negro en otros secretos manuscritos. Este legendario tomo fue escrito hace siglos por el gran hechicero Alsofocus, que vivía en las tierras de Erongil, antes de que los antiguos hombres dieran sus primeros pasos inseguros sobre la tierra. El misterio había quedado aclarado. Realmente me hallaba ante el blasfemo libro negro. Con este conocimiento comencé a devorar vorazmente todas las enseñanzas que contenía el volumen. Aprendí fórmulas para ocultar, invocar y crear seres, y me sentía poderoso por el dominio de tales fuerzas. Descubrí nuevas entradas y puertas. Y los demonios de las más oscuras regiones estaban bajo mi poder. Pero aún había barreras que no podía atravesar. Los negros abismos del espacio que se extienden más allá de Fomalhaut, donde el horror último acecha, rodeado de sibilantes blasfemias, más viejas que las estrellas. Bucé en el De Vermis Misteris de Ludwig Prin, y en el Cult de Gulls del Conde de Glet, en busca de más antiguos secretos. Pero todos aquellos misterios primigenios no eran nada comparados con las enseñanzas que contenía el esotérico Libro Negro. Este volumen mostraba ciertos encantamientos de tan terrible poder, que incluso el mismísimo Aljaret habría temblado ante su sola contemplación. La llamada de Boromir, los oscuros secretos del trapezoedro resplandeciente, aquella ventana abierta al espacio y al tiempo, y la invocación de Tulu, desde su palacio oceánico en la sumergida ciudad de Rilie. Todos aquellos secretos estaban allí guardados, esperando al valiente o al loco que fuera lo suficientemente temerario para utilizarlos. Me hallaba en la cima de mi poder. El tiempo se expandía o se contraía a mi voluntad, y el universo no encerraba ningún secreto que yo no conociese. Mis ataduras con los acontecimientos mundanos se quebraron a causa de mis estudios secretos, y mi poder se hizo tan grande que llegué a intentar lo imposible. El paso de la última y terrorífica puerta, el umbral que se abre a los oscuros secretos del más allá, donde los primigenios aguardan prisioneros, planeando su próximo retorno a la tierra, de la cual fueron expulsados por los dioses antiguos. Lleno de vanidad, supuse que yo, una diminuta mota de polvo en mitad de un vasto cosmos de tiempo, podría atravesar los negros abismos del espacio que se extienden más allá de las estrellas, donde reina la anarquía y el caos, y volver con la mente intacta, libre de los horrores de cientos de eones de antigüedad. Y de nuevo tracé los cinco círculos de fuego sobre el suelo, y invoqué a los poderes inimaginables con manos temblorosas, mientras trazaba los misteriosos signos y símbolos de aquel hechizo innombrable. Las paredes se disolvieron, y un poderoso viento oscuro me arrastró a través de abismos sin fondo y grises regiones de materia informe. Viajaba más rápido que el pensamiento, pasando sobre planetas sin luz y desconocidas regiones que bullían a inconmensurable distancia. Las estrellas discurrían con tanta rapidez que parecían regueros de luz entremezclándose en el espacio, haces luminosos resaltando contra la oscuridad etérea, más negra que las fabulosas profundidades de Sung. Transcurrió un minuto o un siglo, y aún seguía volando vertiginosamente. Las estrellas escaseaban cada vez más, agrupadas en montoncitos, parecían buscar compañía en toda aquella desolación. Todo lo demás permanecía igual. Me sentía terriblemente solo en aquel viaje, colgando suspendido en el espacio y el tiempo como si no avanzase, aunque la velocidad debía ser increíble. Y mi espíritu se revelaba ante la soledad horrible, la quietud y el silencio de la nada. Era como un hombre sepultado en vida en un sepulcro inmenso y oscuro. Pasaron los eones, y vi cómo se desvanecía el último grupo de estrellas, las últimas luces en un espacio milenario. Más allá, no había nada excepto una oscuridad impenetrable, el fin del universo. De nuevo volví a gritar horrorizado, más en vano, pues mi búsqueda interminable siguió a través de corredores silenciosos y muertos. Continué viajando durante una eternidad interminable, y nada cambiaba excepto el ritmo de los latidos de mi corazón. Y entonces, empezó a hacerse visible una tenue luz verdosa. Había pasado a través de una ausencia de tiempo y materia. Había atravesado el limbo, y ahora me encontraba más allá del universo, a inconcebible distancia del cosmos conocido. Había cruzado el último umbral, la última puerta que se abría al olvido. Delante brillaban los dos soles de mis visiones, entre los que fui y conducido, a lo que ahora parecía una velocidad lentísima. Alrededor de estos dos prodigios de colores negros y verdes, rotaba un solo planeta. Adiviné su nombre, Sarnoth. Floté suavemente alrededor de aquella negra esfera, y mientras me aproximaba, pude contemplar la verdosa llanura que se extendía debajo de mí, sobre la que descansaba la gigantesca y laberíntica ciudad de mis primeras pesadillas, inoforme y desproporcionada bajo la luz antinatural. Entonces fui guiado sobre sus tejados. Nada se movía, pero tenía la sensación de que allí habitaba algo vivo, un ser corrompido y lleno de maldad, que conocía mi presencia. Mientras descendía sobre la ciudad, recobré mis sentidos físicos. Sentí frío, un frío helador, y mis dedos estaban entumecidos. Descendí al borde de un espacio abierto, en cuyo centro se erguía un gigantesco edificio, con una puerta enorme y abovedada que bostezaba tenebrosa como las fauces de algún terrible animal primigenio. De este edificio emanaba un aura de palpable malevolencia. Me quedé petrificado, y el terror y la desesperación me invadieron, y mientras permanecía inmóvil ante el monstruoso edificio, recorcé un pequeño párrafo del libro negro. En un espacio abierto en el centro de la ciudad, se yergue el palacio de Nyarlathotep. Aquí se pueden aprender todos los secretos, aunque el precio de tales conocimientos es verdaderamente horrible. Supe sin ningún género de dudas que aquel era el cubil del taimado Nyarlathotep, y aunque el pensamiento de entrar en aquella estructura me asqueraba, caminé descuidadamente atravesando su puerta, como si una mente que no era la mía guiara mis pasos. Atravesé aquel enorme portalón metiéndome en una oscuridad tan profunda como la que había soportado en mi largo viaje espacial. Poco a poco la impenetrable oscuridad fue dando paso a la verdosa luz que iluminaba la superficie del planeta, y en aquella tétrica luminosidad contemplé lo que nadie debería ver nunca. Me hallaba en una larga sala abovedada, sostenida por pilares de ébano. A ambos lados se delineaban unas criaturas con formas de pesadilla. Allí estaba Gagnum y Anubis con cabeza de chacal, y Taberet, la gran madre, horriblemente obesa. Grotescos seres encorvados me espiaban, y tenebrosas existencias observaban con malignidad. Y entre todas aquellas criaturas amorfas e infernales, mi cuerpo luchaba contra mi alma. Las garras me asieron por brazos y piernas, y mi estómago se revolvió de asco ante el contacto de la carne putrefacta. El aire estaba lleno de gritos y aullidos, y las figuras danzaban con obscenidad a mi alrededor, deleitándose en un ritual blasfemo y depravado. Y al final de la enorme sala, perdido en la distancia, se ocultaba el horror último, el terrible coloso negro de mis visiones, el amo del palacio, y al lazote. El primigenio me observó atentamente. Su mirada quemaba mis entrañas, llenándome de un horror tan espantoso, que cerré los ojos para evitar aquella visión de infinita maldad. Bajo aquella mirada, mi ser se contrajo, desvaneciéndose, como si estuviese siendo absorbido por una fuerza irresistible. Perdí la poca identidad que me quedaba. Mis poderes necrománticos, que ahora lo sabía, no eran nada comparados con los del habitante de este oscuro mundo, desaparecieron, perdiéndose en el ignoto universo, para no ser jamás recuperados. Y bajo aquella mirada, mi mente y mi alma se llenaron de un espanto aterrador. No podía hacer nada. Y mientras, él absorbía mi existencia, arrebatándome a la vida poco a poco. La desesperación hizo presa en mí, pero estaba indefenso y era incapaz de hacer frente a la irresistible fuerza que me apresaba. Apenas sin sentirlo, algo se iba esfumando de mi ser, algo insustancial, pero totalmente necesario para mi futura existencia. No podía hacer nada. Había ido demasiado lejos y ahora estaba pagando el error. Mi visión se nubló con miles de rayos. Imágenes de mi casa y mi familia flotaban ante mis ojos y luego se desvanecían como si nunca hubiesen existido. Y entonces, lentamente, sentí como cambiaba, disolviéndome la no existencia. Me elevé sin cuerpo, escurriéndome sobre las cabezas de aquella hueste de pesadilla a través de la fría mampostería de piedra del palacio, que ya no era un obstáculo para mi etéreo avance. Y contemplé la diabólica luz verdosa que cubría la superficie del planeta. No estaba vivo ni muerto, aunque la muerte hubiese sido un final mejor. La ciudad se desparramaba mostrándome todo su esplendor y malignidad, y sobre aquel tétrico edificio que era el palacio de Nyarlathotep, vi una masa amorfa que salía extendiéndose por toda la ciudad. Se fue agrandando poco a poco, y cuando había cubierto toda la región que podía contemplar, se contrajo de nuevo, transformándose en el negro coloso de mis visiones. Comencé a temblar aterrorizado, pero según me iba alejando y ganando altura, la escena se fue reduciendo de tamaño, y contemplé el paisaje con algo menos de pavor. Poco a poco, la masa de tierra que se extendía debajo de mí, fue tomando el aspecto de una esfera mientras me alejaba, introduciéndome en las negras profundidades del espacio, y mientras permanecía colgando sin sentido en las regiones del primigenio, y la nada se movía a mi alrededor. Me aterrorizaba pensar en el último acto del drama que yo había desatado, pues de la superficie del planeta surgió un rayo de luz y energía que cruzó el espacio, perdiéndose en su infinidad. Dirigiéndose, estaba seguro, al planeta que me había visto crecer. A partir de entonces todo estuvo en calma, y quedé totalmente solo en aquel universo, más allá de las estrellas. Mis recuerdos se desvanecen. Pronto no me quedará ninguna memoria de mi pasado. Pronto todos los vestigios de mi humanidad se esfumarán. Y mientras permanezco suspendido en el espacio y el tiempo por toda la eternidad, siento algo difícil de explicar, una sensación de paz, de una paz que ni la muerte podría otorgar. Aunque esa paz me perturba con un recuerdo, un recuerdo que espero que pronto se borre de mi mente. No sé en qué momento alcancé esa conclusión, pero estaba más seguro de ella que de mi propia existencia. Ni Arlazotep ya no volvería a pisar la superficie de Sarnoth. Jamás se reuniría con su corte en aquel enorme palacio negro, pues el rayo de luz que viajaba en el espacio tenebroso llevaba consigo algo más. En una pequeña fuertilla, débilmente iluminada, un cuerpo se estira, poniéndose en pie. Sus ojos son dos trozos de carbón al rojo, y una diabólica sonrisa cruza su rostro. Y mientras observa los tejadillos de la ciudad a través de la pequeña ventana, sus brazos se elevan en un gesto de triunfo. Había atravesado las barreras creadas por los dioses antiguos. Estaba libre, libre para caminar por la tierra una vez más, libre para manejar la mente de los hombres y esclavizar sus almas. Yo le había dado la oportunidad de escapar. Yo, que a causa de mis ansias de poder, le había procurado los medios. Mi Arlazotep caminaba ahora por la tierra con la forma de un hombre, pues cuando me robó mis recuerdos y mi ser, también retuvo mi aspecto físico. En mi cuerpo moraba ahora la esencia inmortal de Niarlazotep el terrible. Mejor de Niarlazotep el terrible. Mejor de Niarlazotep el terrible. Mejor de Niarlazotep el terrible. Gracias por ver el video.